Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 239, gracias por continuar con nosotros. A esta hora continúa la audiencia en la que la Fiscalía pide cárcel para Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma. Catalina Vargas nos amplía. Hola, muy buenas tardes. La Fiscalía continúa sustentando su petición de enviar a la cárcel a Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, un presunto narcotraficante y exjefe paramilitar que se habría enriquecido con estos bienes en los últimos años. La Fiscalía ha revelado varias pruebas como documentos de la DIAN, declaraciones de renta y de patrimonio, entre otros, que darían cuenta del enriquecimiento ilícito de alias Memo Fantasma en los últimos años. Pero además también ha revelado algunas declaraciones de exjefes paramilitares como el Tuso Sierra y alias Julián Bolívar, quien señaló que habría recibido amenazas por parte de alias Memo Fantasma, con tal de que no revelara su identidad. Señora Fiscal, yo manifesté ante la Fiscal que estaba en esa audiencia. Yo dije que frente a ese tema yo no hacía referencia en público. Antes no había sido víctima de amenazas. Y ya después de eso, cuando yo estaba en libertad, recibí amenazas, sí, recibí amenazas que puse en conocimiento de la Fiscalía. No sé si esas amenazas provenían directamente o tenían que ver con el tema que estamos tratando. Señora Fiscal, fueron amenazas que llegaron a mi correo electrónico. Cabe señalar que la defensa de Guillermo León Acevedo, su mamá y su abuela, quienes también fueron capturadas en las últimas horas, han señalado que son inocentes y que no conocen ninguno de los cargos ni ninguno de los inmuebles que ha expuesto la Fiscalía durante estas audiencias. Desde el Norte de Bogotá, Catalina Vargas Vergara, Noticias Caracol.